En la primera parte de este vídeo acerca de los planos secuencia hablamos sobre el origen de la técnica y mencionamos algunas de las tomas más recordadas del siglo pasado. En esta ocasión nos centraremos en cómo se ha explotado el potencial del plano secuencia en la era moderna y el siglo XXI. ¡Vamos allá! Uno de esos directores de cine que coquetea de vez en cuando de forma sutil y con el plano secuencia es Quentin Tarantino. En Kill Bill Vol. 1, de 2003, hay una de estas tomas muy recordadas hoy en día. En ella acompañamos a Uma Thurman hasta los loabos de un restaurante mientras la cámara se desplaza en travelings horizontales y aéreos. Añade a eso una ambientación de lujo, una música pegadiza y una iluminación juguetona y te queda una toma de apenas un minuto perfecta. Irreversible, de 2002, cinta francesa del argentino Gaspar Noé supuso en su día todo un escándalo. Y no, no fue porque la cinta poseyese en total 12 planos secuencia ni porque estuviese contada en orden cronológico inverso, sino por, entre otras polémicas, el plano secuencia en el que la protagonista, Monica Belluzzi, es forzada y violada en un túnel subterráneo. Debido a la crudeza de esta escena y a que el plano se alarga hasta llegar a casi los 10 minutos, mucha gente no lo soporta y deja la película en este punto. Seguramente esta hubiese sido una toma fuerte pero pasable de haber estado rodada en cortes y siendo de menor duración, pero es precisamente el uso del plan secuencia lo que la hace tan demoledora. Es curioso otro detalle de esta técnica audiovisual. Parece que hasta que no llegó el siglo XXI nadie se animó a rodar un plan secuencia de acción directa. Muchas fueron las tomas de presentación de lugares o seguimiento de personajes. Sin embargo, cuando llegó Old Boy, en 2003, esta cinta de culto surcoreana de Changwok Park nos dejó a todos con la boca abierta con el impresionante plano secuencia del pasillo. Una toma esta de más de 3 minutos de un combate entre el protagonista y un montón de enemigos. Un trabajo coreográfico de mil demonios que la cámara captó en horizontal como si fuese un videojuego en 2D, y que por cierto se llegó a rodar hasta 17 veces en 3 días. Seguramente Old Boy fue una inspiración para la cinta tailandesa de Pranchia Pienkae, titulada en España Thai Dragon, del 2005, la cual posee un poderosísimo plano secuencia de casi 4 minutos en el que el protagonista irrumpe en un edificio y comienza una lucha de auténtica locura. Es otro perfecto planteamiento coreográfico sin parangón que no tiene desperdicio. De verdad, es un escándalo. En 2006 nos llegó a los cines Hijos de los Hombres, del mexicano Alfonso Cuarón, el cual iba a demostrar que en el terreno de los plan secuencia, él se siente como pez en el agua. Con ayuda del inestimable Emanuel Lubezki, director de fotografía de la cinta, Guarón llegó a realizar varios impresionantes planos secuencia para su película. Entre ellos, una emboscada increíble en el interior de un coche, de casi 4 minutos, y por supuesto el clímax final de la película con un plano secuencia de 6 minutos tremendo y tan complejo que casi resulta un plan tecnológicamente imposible de realizar. Juan José Campanella debe de tener el honor de ser el director argentino con el plano secuencia más espectacular de su país. El secreto de sus ojos, de 2009, tiene una toma en secuencia de 5 minutos exactos que quita el aliento. En ella vemos como la cámara sobrevuela en un plano aéreo un estadio de fútbol y nos acerca a la grada donde está la multitud ferviente contemplando el partido. A esto le sigue una intensa persecución por los interiores del estadio con la adrenalina a toda pastilla. Steven Spielberg se atrevió también con esto del plan secuencia y, para hacerlo aún más inolvidable, lo hizo en animación 3D con Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, en 2011. Los que hayan visto la cinta recordarán sin duda la escena, una desenfrenada persecución de Tintín y el capitán Haddock para alcanzar un halcón. La acción de más de dos minutos sin ningún corte es un imposible espectáculo que, de no haber sido por la animación 3D, no habría podido rodarse sin duda. En televisión es poco habitual ver estos planos por su alto coste de producción. No obstante, en 2014 pudimos ver uno increíble en la primera temporada de True Detective, en el cuarto capítulo titulado ¿Quién anda ahí? Kari Fukunaga firma la dirección de este plano, que cierra el episodio y dura más de 6 minutos, rodado con Steadicam y todo un hito de la televisión. Donde frecuentemente sí podemos encontrar planos secuencia es en el mundo de los videoclips musicales. Ahí tenemos por ejemplo algunos de los más curiosos, como Imitation of Life del grupo REM y también Ava Ador de Smashing Pankies o el famosísimo Here It Goes Again de OK GO, entre otros. Y en especial no puedo olvidarme en esta parte del director francés Michel Gondry, genio y figura que ha dirigido obras tan variadas y originales como Sugar Water de Sibamato, Mad War de Gary Jules, The Daniel Twist de The White Strips, Protection de Massive Attack o Knives Out de Radiohead. Llegados a este punto y para cerrar el vídeo, debo mencionar los últimos grandes ejemplos de plano secuencia en el cine reciente. Por supuesto, Gravity de 2013 es uno de ellos. De nuevo, Alfonso Cuarón demostró su maestría junto con Lubezki, con una escena introductoria de vértigo total de más de 12 minutos sin cortes, donde los efectos especiales son los protagonistas absolutos. Emanuel Lubezki es el único director de fotografía en ganar tres Oscars consecutivos en su categoría. El primero fue por Gravity, y los dos siguientes le llegaron gracias a sus trabajos con Alejandro Iñárritu. En 2014 juntos firmaron Birman, una película enteramente rodada en filmes, falso plano secuencia, tal y como Hitchcock había hecho para la soga muchos años atrás, esta vez ayudados de las mejoras tecnológicas de nuestro tiempo. Y en 2015 rodaron El Renacido, cinta en la que también podemos ver algunos brillantes planos secuencia, entre los que destacan la furiosa batalla del río del comienzo y, por supuesto, el ataque de la osa al pobre DiCaprio. Como habéis visto en estos dos vídeos, esto del plano secuencia es todo un método distinguido con el que llegar al corazón del espectador. Espero que hayáis disfrutado mucho con ellos, y no dudéis en poner en los comentarios vuestros planos favoritos que me haya dejado fuera de la lista. La verdad, aunque suena locura, parece que lo mejor todavía está por llegar, ¿no creéis?